Gracias por estar aquí el día de hoy con este Salmo 91, solicitaremos al Señor nuestro Dios, su protección, que ese Padre amoroso venga a nosotros, lleguemos a sus brazos y nos acurruquemos en él. Con alegría, con amor y con mucha fe, vamos a solicitar primeramente la presencia del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía al Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salmo 91 Salmo 91 Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, Dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza, Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil a tu derecha, tú estarás fuera de peligro, su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío. Pero tú dices, Mi amparo es el Señor, tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones, pues a mí se acogió. Lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé y en la angustia estaré junto a él, lo salvaré, le rendiré honores. Alargaré sus días como lo desea y haré que pueda ver mi salvación. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amadísimo hermano, el día de hoy vamos a solicitar a nuestro Padre Dios, nuestro Padre Omnipotente, nuestro Dios Salvador, que venga a nuestra vida, que venga a nuestra casa, que venga a nuestro trabajo, que venga a nuestras personas que amamos, que venga a la ciudad donde vivo, al país donde estoy viviendo, en el país donde nací. Te pido Señor que el día de hoy vengas y llenes todos esos lugares con tu presencia, porque tú Señor eres nuestro Padre Dios amoroso, en quien todos tenemos toda nuestra fe, que tú vendrás Señor y con tu brazo poderoso nos abrazarás y nos amarás y nos llenarás de ti en cada segundo de nuestra vida. Hazle tu petición el día de hoy al Señor Dios Dios a través de este Salmo poderoso, Él vendrá con todo su poder y con todos sus ángeles a protegerte a ti, a tu familia y a todo lo que es tuyo. El Señor es nuestro refugio, nuestro amado Dios. Él nos librará de todo mal, de los miedos de la noche, Él nos librará de los dragones, de esa serpiente, de esa persona que hoy te ataca con sus palabras, de esa persona que está en tu vida y que no te deja en paz, de esa persona que ataca a tus hijos, de esa persona que ataca tus posesiones. El Señor el día de hoy a través de este Salmo 91 entrará en tu vida, en tu ser, en tu casa, en todo. Lo único que tienes que hacer el día de hoy es poner los ojos en el Señor, decirle, amado Dios, amado Señor, omnipotente, mi Creador, mi Señor, que me has amado desde la eternidad. Hoy te pido, Señor, vengas a mí, no me dejes y déjame amarte a ti como tú me amas a mí, Señor. No permitas que me aparte de ti, que aparte mis ojos de ti, Señor. El día de hoy, Señor, quiero pedirte por mi familia para que los protejas a cada uno de ellos. Te pido por los enfermos, Señor, que te piden esa salud, Señor. Por todos los enfermos de mi familia, por los enfermos que conozco, Señor, y que están a punto hoy de tener una operación y que están esperando que tú tomes las manos de los médicos, Señor, y que hagas milagro en cada uno de las familias que hoy oran a ti, Señor, para que esas personas que hoy están en una operación o que van a ser operados, Señor, tú hagas ese milagro. Les traigas esa sanación, Señor, a través de las manos de los médicos que están hoy tocándolos, Señor. Te pido también, Señor, que a través de este Salmo 91 envíes a todos a todos tus ángeles a proteger este lugar donde hoy se ora a ti, Señor, y donde imploramos que tu mano poderosa llegue y nos abra, Señor, el camino, que tú solo eres el camino, la verdad y la vida a través de nuestro Señor Jesucristo. eres tú, Señor, todopoderoso, llega hoy y haz, haz de esta persona que hoy escucha esta oración su transformación de vida. Llénalos de ti, Señor, amado Dios. Invocamos hoy tu nombre y solo aquí, Señor, tenemos la fe que tú nos escuchas cada palabra que decimos, Señor, y cada petición que hoy se hace a través de esta oración, ahora puedes hacer tu petición al Señor Dios Todopoderoso. Y así, Señor, como tú prometes en este Salmo 91, que nos librarás y nos protegerás, a ti clamamos, Señor, Dios Omnipotente, Jesucristo Redentor, y a través de la Santísima Virgen María pedimos que todas nuestras oraciones sean tomadas por sus manos santísimas y gloriosas y sean presentadas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, porque el día de hoy Dios ha traído sanación, porque el día de hoy Dios ha traído paz a tu corazón, porque el día de hoy Dios nos ha sanado, nos ha traído toda su paz, pedimos Señor que tu Santa Madre también y tus santos ángeles permanezcan alrededor de nosotros y no permitas jamás que nos apartemos de ti, Dios Salvador nuestro, y con esta bella oración que Jesús nos enseñó damos fin a esta oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén y pedimos la bendición de ti y de tu casa y de tu familia a través de esta oración contigo voy virgen pura y en tu poder voy confiado pues lleno de ti amparado mi alma estará segura ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Sicut erat in principio et nunc et semper ed in secula secularum Amén